Ya estamos de vuelta, son ya las 8.30, 8.30 minutos en este domingo, estamos estrenando el mes de noviembre, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula, vamos a hablar de algo que apasiona y que todo el mundo tenemos tantitito, tantitito, todo el mundo se siente fotógrafo en este planeta y más con los nuevos dispositivos y más con redes sociales y más con un montón de cosas que ven atrás. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Jorge Huertel, es director de Mercadotecnia y Nuevos Negocios de Canon, si esta empresa fotográfica que tiene, ¿cuántos años tiene Canon? Más de 70 años, más de 75 años. Imagínate, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Oye, ¿se está celebrando o van a celebrar el próximo 7 de enero, el 7 de noviembre, perdón, el Zooming Project? ¿Qué es esto? Bueno, es una iniciativa que tenemos en Canon para fomentar la cultura fotográfica. ¿A qué nos referimos con cultura fotográfica? Y ahorita más o menos platicamos el tema. Es lo que te iba a decir, cultura fotográfica, todo el mundo nos sentimos fotógrafos, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué conlleva la fotografía? La fotografía es un momento especial, es un recuerdo, es algo que quieres llevar y trascender con, ¿no? Capturar, ¿no? Capturar. Entonces, por ejemplo, hace rato comentábamos lo de los álbums fotográficos. Ajá. Ya, ¿dónde conservas las fotografías? Viven digitalmente y ahí están. Pero también hay un sentimiento detrás de ello y también nosotros a veces tomamos foto ya de todo. O sea, ya no vivimos el momento, ya no pensamos la foto, ya no sabemos qué queremos transmitir. Y lo que queremos es revalorizar la fotografía. Y por eso vamos a poner como las plataformas, vamos a poner espacios fotográficos, conferencistas de la fotografía internacionales, nacionales, talleres fotográficos para que se viva la fotografía, se revalore la fotografía. Y es abierta a todo el mundo. O sea, es abierta a las familias, a los fotógrafos. Va a haber diferentes niveles de especialidad. Ese día todos concentrados hablamos de fotografía. Oye, ¿y este esfuerzo que hace Canon, lo hace Canon México o lo hace Canon a nivel global? Porque hay que decir que Canon es una empresa a nivel global, ¿no? Sí. Este esfuerzo particular es en México. Sobre todo en México, yo creo, se ha estado un fenómeno también muy curioso. Antes tenía acceso a las fotografías 15 millones de personas. Más o menos 10 millones de cámaras fue lo más que se sembró en México. Entonces, ahorita el acceso a la fotografía la tienen 80 millones de personas. Pero, ¿qué pasa en otros países? Por ejemplo, Japón, Estados Unidos u otros, pues tienen muchísimo más fotografías, más bien cámaras fotográficas sembradas. El fenómeno en México es que nosotros seguimos creciendo, sigue creciendo la industria. Y lo positivo de esto es que nosotros queremos entonces agradecer y fomentar más esta fotografía, esta cultura fotográfica. Déjame ver si entiendo. ¿No lo quieres profesionalizar, pero sí darle revalorizar? Exactamente. Es lo que queremos. Sabemos que los dispositivos de smartphone tienen posibilidades fotográficas y vivimos y convivimos con ellos. Pero también hay momentos en los cuales quieres la foto, el momento, etcétera. No, y quieres la luz y quieres, o sea, las cámaras, pues por eso son, ¿no? Exactamente. Mecánicamente, pues, tienen filtros, vaya, sirven un montón de cosas. Sensores de luz súper buenos, lentes, etcétera. Y no es un tema técnico, no es un tema complicado. Lo que queremos es justo que se acerquen a la fotografía, que la vivan y sepan lo grandioso que es la experiencia. Oye, por ejemplo, dentro de estas actividades, ¿qué habrá? Me vas a enseñar nuevamente a retomar una cámara fotográfica y poderle sacar su real valor y jugo, por así decirlo. Creo que además la cámara fotográfica sí la tenemos, pero no le sacamos como ese provecho que se le puede sacar, ¿no? Claro, es una de las ventajas, o sea, puedes aprender a utilizar una cámara fotográfica, pero yo creo que la más grande ventaja que vas a tener es tomarte la fotografía, tener los espacios que puedas vivir la fotografía ahí. Por ejemplo, vamos a tener un mundo al revés, en donde parece que los artículos se te van a caer y esa es una foto que difícilmente puedes obtener. Entonces nosotros vamos a tener el espacio. Si la quieres capturar con una cámara fotográfica, genial. Si la quieres capturar con tu dispositivo smartphone, también, ¿no? Se vale. Pero vas a explorar las posibilidades, sí, con las cámaras fotográficas, teniendo los espacios fotográficos, los espacios para fotografía. Oye, estamos platicando con Jorge Huerteles, director de Mercadotecni, nuevos negocios de Canon. Jorge, ¿cómo se localiza o cómo se ubica México en cuanto al mercado de la fotografía a nivel regional? Comparado con economías similares como Colombia, Chile, Perú, Brasil es un poco más grande por cuestión de volumen de gente. Argentina, ¿cómo nos ubican? ¿Cómo nos ubicamos? Mira, yo creo que tenemos una de las mejores culturas en cuanto a la fotografía. Puedo pensar que en Sudamérica, por ejemplo, Chile o Argentina están un poquito más desarrollados. Sin embargo, en todo lo que es la región de Latinoamérica, México está muy bien posicionado. Más o menos en México estamos hablando de un porcentaje de penetración del mercado del 8% en cuanto a cámaras fotográficas. ¿Eso es poco o es mucho comparado con Estados Unidos? Estados Unidos tiene un 15%, Japón tiene 20%. Ah, mira. Sí, entonces yo creo que sí hay un camino por recorrer porque nosotros, creo yo, hay un fenómeno muy bueno y positivo en México en donde la cultura, el arte se está revalorizando y lo estamos disfrutando cada vez más. Hay más espacios, más museos, etcétera. Y nosotros nos sumamos a eso. O sea, creemos que la fotografía es parte de eso y nos encanta vivirlo, nos encanta compartirlo y hacer que los demás se acerquen sin miedo. O sea, la fotografía está ahí y la tienes que disfrutar. Oye, ¿y cómo competir con lo que está sucediendo en el mundo, con las nuevas tecnologías? Ya lo decíamos con los teléfonos inteligentes. ¿Cómo se incrusta Canon, esta empresa que ya lo decías, tiene más de 70 años en el mercado? ¿Cómo se mete en este negocio? Veamos lo que pasó con Kodak en su momento. Claro, yo creo que no estamos compitiendo, sino ahorita en este momento vamos a tener que vivir juntos. Son dos cosas. La primera es la conectividad. O sea, cómo los dispositivos inteligentes se pueden conectar ya con nuestros dispositivos de cámaras. ¿Tú ya tienes esa facilidad? Ya. ¿Tus equipos ya pueden convivir en esos ecosistemas? Te voy a poner un ejemplo. Ahora en los festivales, por ejemplo, de niños, nosotros podemos colocar una cámara en tripié, dejarla apuntando al espacio y tú capturas de tu teléfono. Esa fotografía con gran calidad, tú la puedes compartir a las redes sociales. Entonces, vivimos juntos. Ya vivimos juntos y lo segundo es la diferenciación. O sea, la primera es la conectividad y la segunda es la diferenciación. Saber que si hay posibilidades en los smartphones, sobre todo de conveniencia, y lo segundo es saber que hay momentos en donde necesitas una cámara para tener zoom, para tener mayor calidad fotográfica, mejor captura de luz, colores, etcétera. Y que hay momentos que quieres vivir para siempre y no te puedes arriesgar. No, pues claro. Oye, ¿y el Zooming Project? ¿En dónde se va a llevar a cabo? ¿Qué conferencistas van a venir? Porque tengo entendido que viene gente muy interesante. Y para quienes nos están viendo, que se dedican a la radio, bueno, a la radio no, a la televisión, al cine, o que tienen este como gusanito de involucrarse en estos negocios, ¿no? Exacto. Bueno, mira, yo creo que uno de los grandes exponentes que van a venir es un fotógrafo en National Geographic, Tim Laman. Es un fotógrafo muy reconocido. Captura especies, aves sobre todo, en extinción. Entonces, él no solamente es fotografía documental. Y él nos va a platicar cómo crea, cómo busca la fotografía, cómo la captura y cómo la narra. O sea, la fotografía por sí sola puede expresar bastante, pero también hay una narrativa en esto, ¿no? Entonces, está muy interesante Tim Laman. Hay fotografías nacionales como Ricardo Trabulzi, que es de moda y es muy reconocido a nivel internacional incluso. Está Mauricio Ramos, que es un fotógrafo de deporte extremo. Entonces, Pamela Barrón, Retrato Digital. ¿Habrá talleres también? Talleres. Ahí, por ejemplo, Pamela Barrón nos va a enseñar a Retrato Familiar. Y es algo cotidiano, es algo normal. Fórmense ahí, ríanse y digan, whisky. Es que ese es el tema. Fíjate. ¿A poco hay una ciencia para hacer eso? No hay una ciencia porque no es complicado, pero sí hay una técnica. Y sobre todo, y sobre todo no es el pónganse ahí, porque ese momento, ese momento es como artificial, ¿sabes? Entonces, te enseña a capturar la esencia de tu familia, la esencia del momento, etcétera. Entonces, y además el ángulo para capturar esa sonrisa, esos ojos, porque hay retrato en todos, ¿no? Entonces, pues todos al final somos modelos y podemos ser capturados también. Y tenemos un mejor ángulo, ¿no? Exactamente. Luego no sacan el peor, pero bueno. Entonces, Pamela nos va a enseñar todo eso. Además de usar las cámaras que tienen posibilidades muy buenas, o sea, pero lo van a disfrutar, lo van a gozar. ¿Va a haber muestra fotográfica? ¿Va a haber algunas...? Va a haber galería. Ah, mira. Nosotros estamos pensando que es la galería más grande que se ha exhibido, porque toda la pared de centro, los tres primeros... ¿Dónde será? ¿Dónde va a ser? Centro, es este centro de cine, televisión y diseño, en Constituyentes 455. Es el nuevo plantel de una universidad que se llama Centro. Ah, mira, qué interesante. Está muy enfocado. En Constituyentes. En Constituyentes 455, a partir de las 9 de la mañana. Parte del edificio va a tener una galería. Entonces, vamos a tener una galería de fotógrafos internacionales, fotógrafos nacionales, y vamos a tener presencia de, por primera vez, México está participando en el World Photographic Contest. Entonces, como México, vamos la primera vez a representar y vamos a tener la exhibición de esos fotógrafos que nos van a representar como México. Oye, qué interesante. Pues ahí nos vamos a dar cita. Entonces, es el próximo 7 de noviembre. Próximo 7 de noviembre, en Centro, que está en Constituyentes 455, a partir de las 9 de la mañana. Oye, y pueden llevar ahí sus cámaras. Es que hay mucha gente que tiene equipos y le invierte mucho dinero y tiene lentes. Pueden llevar sus cámaras ahí para que también, oye, tengo un problema, no les sé sacar este provecho mi lente y todo esto. Exactamente. Vamos a tener un staff tremendo para que nos enseñe las posibilidades con las cámaras, los ángulos, los encuadres, la composición, la luz, etc. O sea, vamos a tener fotógrafos, estudiantes de fotografía enseñándonos a todos a cómo mejorar nuestra técnica y a disfrutarlo sobre todo. Qué interesante. Oye, pues qué gusto que vinieran este domingo Jorge Huerta, director de Mercadotecnia y nuevos negocios de Canon. Pues interesante el Subin Project. Ya lo vio, ya lo escuchó. Hay que sumarnos a esta, pues es la cultura de la fotografía. Vale mucho la pena sacar ese artista que tenemos dentro. Y qué mejor con cámaras profesionales y pudiéndolo hacer de esta manera. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Dígame. Que estés muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar con mucho más esta mañana de domingo. Estamos de vuelta.